Hola, bienvenidos una vez más a Gloria en la cocina que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nueva a mi canal, te doy la bienvenida. Si ya estás suscrito a mi canal, te doy las gracias por confiar en mis recetas. Hoy este día les quiero compartir una agua, miren, deliciosa y refrescante, una limonada perfecta para este tiempo de calor. Es una limonada de melón con kiwi, que miren, esas dos combinaciones son perfectas, pero lo primero es primero. Mandil puesto manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. ¡Gracias por ver el video! Estos son mis ingredientes. Una pizquita de sal, azúcar granulada, limones, kiwis, el melón, agua, hielos y es todo lo que necesitamos para esta agua tan refrescante. Manos a la obra, a prepararlo en casa. Aquí voy a empezar preparando el amíbar. Estoy agregando la azúcar granulada y vamos a agregar el agua, solamente que alcance a cubrir la azúcar. Nos lo llevamos hacia la estufa a empezar a cocinar. Aquí miren, vamos a estar mezclando hasta que toda la azúcar se haya desuelto completamente. Más o menos toma de dos a tres minutos. Así tenemos control de cuánta azúcar estamos agregando a nuestras aguas frescas. Nos vemos en unos dos a tres minutitos. Aquí miren, quiero mostrarles que ya se derritió completamente el azúcar y este jarabe ya está listo. Voy a apagar la estufa y lo vamos a dejar reposar hasta que lo vayamos a usar. Pues listo estoy. Tengo mis kiwis y mis limones y vamos a empezar con los kiwis. Queremos cortarlos de las orillitas y para poder quitar la tecatita perfectamente, pero sin desperdiciar la pulpita. Voy a continuar con el resto. Ya los tengo todo aquí. Nos los llevamos para enjuagar todo perfectamente. Miren nomás. Aquí queremos enjuagar primero los kiwis. Bien enjuagaditos para que queden bien enjuagaditos. Así de esta manera y continúo con los limoncitos. Aquí miren, esto ya está. Y ya vamos a empezar a preparar esta agua. Aquí quiero empezar a picar el kiwi en rodajitas. No lo queremos muy grueso, lo queremos delgadito para que suelte todo su sabor en el agua. Entre más delgadito, más suelta el sabor. Aquí lo voy a pasar, miren, todo a un platito y lo voy a reservar. Voy a empezar con mis limones. Aquí tengo un limoncito que está bien jugoso y miren, es orgánico. Bien jugosito y vamos a sacar el jugo del limón. Más o menos lo que necesitamos es una taza y media. Aquí ya he sacado todo el jugo. Aquí tengo mi vasito y lo reservamos. Aquí tengo mi melón. Y el melón, me gusta siempre cortarlo de las orillitas para que esté un poco más estable. Y voy a empezar a quitar, miren, toda la tecatita de afuera con cuidado para no quitar pulpa. Ya lo tengo bien peladito. Lo voy a cortar por en medio. Y miren, me voy a ayudar con un platito para sacar toda esa semillita. Hasta que la limpie perfectamente. Así de esta manera, miren. Aquí estoy sacando rueditas porque quiero tener esta decoración del agua fresca y ponerle bolitas. Las bolitas se ven tan preciosas en los vasos, en el jarrón. Pues aquí ya he hecho lo mismo con las dos mitas de melón y la voy a reservar. Aquí voy a empezar a cortar mi melón en pedacitos más o menos chicos para poderlos agregar a mi vaso de la licuadora. Vamos a agregar todo aquí al vaso de la licuadora. Vamos a agregar agua filtrada para poder molerlo perfectamente. Queremos que se muela perfectamente. Ya que esté todo bien molidito de esta manera. Miren, vamos a ver. Aquí ya está bien molidito. Lo que voy a hacer aquí es que me voy a ayudar y lo voy a pasar por un colador. Por favor, queremos pasarlo perfectamente para que esas fibritas no se queden en nuestra agua fresca. Esto es lo que no queremos en la agua fresca. Aquí miren, me voy a empezar a agregar el jugo de limón. Voy a agregar la pizquita de sal. La pizquita de sal es muy importante porque levanta todos esos sabores de las aguas frescas. Agregando un poquito de agua y por último vamos a agregar el jarabe que hicimos al principio. Vamos a agregarlo y vamos a mezclar. Queremos mezclarlo perfectamente para probar y ver si necesita un poquito más de amíbar o cómo está. Esta es la parte que me gusta probar. Aquí esto ya está. Lista estoy. Aquí tengo mi jarra. Voy a empezar a agregarle el hielo. Por supuesto que también unos pedacitos de kiwi. Y vamos a agregar toda la limonada. Miren nomás cómo se mira de preciosa. Aquí encima voy a empezar a agregarle el meloncito que teníamos en ruedita. Lo vamos a empezar a agregar ahí encima para que esta jarra se vea perfecta. Un poquito más de hielo y miren nomás. Esto ya aquí ya está. Ya estoy lista para empezar también a preparar mis vasitos. Porque miren cómo se mira esto. Esto se ve precioso. Aquí ya está, amigas y amigos. Vámonos a ver cómo han quedado estos vasitos. Miren nomás, eh. Le he agregado el hielo, el kiwi. Ustedes saben que siempre me gusta siempre la decoración de cada vaso, eh. Que queden bonitos, queden antojables. Que esto se mire perfecto. Miren nomás toda esa limonada que está cayendo ahí. Y miren, esto aquí ya está. Quería mostrarles este paso y ya estoy lista para la presentación. Nos vemos en un poquito cuando ya esté lista para probar esta delicia. Música Música Gracias por ver el video 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 Esta limonada tan refrescante y con esos sabores perfectos Permiso Miren El sabor del kiwi, del melón Esto sí que es una sabrosura Perfecto para este tiempo de calor que queremos refrescarnos Más no queremos sodas, no queremos nada de eso Queremos algo hecho en casa Y esto en realidad quedó refrescante y delicioso Definitivamente algo refrescante, algo delicioso Que miren, podemos hacer aquí en casa cuando queremos hacer una carnita asada Un pollo asado afuera o hasta nomás unos tacos o una ensalada Pues esto está perfecto Si te gustó y te encantó mi receta, por favor Inscríbete, dame like Comparte mis videos en las redes sociales ¿Por qué no? Comparte mis videos en las redes sociales Para que Gloria en la Cocina siga creciendo Gracias por todos esos likes Un beso No se te olvide a presionar esa campanita Para que cada vez que suba una receta nueva Seas notificada y notificado Y yo te doy las gracias de todo corazón Por darle play a este video y a todos los demás Ver mi video de principio hasta el fin Muchas gracias Porque sin ustedes no existiría Gloria en la Cocina Yo me quedo con esta refrescura Pero antes de despedirme Les deseo a cada uno de ustedes mucho amor y paz Y miren Con esta calor que está haciendo aquí en California Me quedo refrescándome con esta limonada ¡Adiós! ¡Adiós!